Hola chicos, buen día. Sigamos con alegría aprendiendo. Para hoy les preparé un instrumento muy peculiar, importante, pero poco popular. La viola de Brascio. Vamos juntos a conocerla. Recuerda ampliar la investigación buscando por tu cuenta y mandándome tus comentarios al correo electrónico. ¿Vamos? La viola es un instrumento muy parecido al violín, pero de mayor tamaño y con sonido más grave. Evolucionó directamente de la biela de cuerda y nació aproximadamente en el siglo XIV. Con el paso del tiempo tuvo muchas variantes hasta llegar a la viola moderna que se utiliza actualmente en las orquestas. La viola tiene la función de darnos sonidos intermedios entre el violín y el violonchelo. Su timbre es dulce y bello, pero opaco. Se toca igual que el violín, sosteniéndola con el brazo izquierdo. Aquí un ejemplo de su sonido. Tiene cuatro cuerdas, que se afinan en do, sol, re y la. Su poder expresivo radica en su acento suave, recogido y algo melancólico. A continuación, vamos a escuchar el concierto para viola en do menor, segundo movimiento, de Johann Christian Bach. Escúchalo con atención y cuéntame brevemente si encuentras alguna diferencia con el violín o si te produce un sentimiento distinto al escucharla. Escúchalo con atención y cuéntame brevemente si encuentras alguna diferencia con el violín. Escúchalo con atención y cuéntame brevemente si encuentras alguna diferencia con el violín. Escúchalo con atención y cuéntame brevemente si encuentras alguna diferencia con el violín. ¡Gracias! ¡Gracias!